¿Cuáles son las sensaciones buenas? Sí, pero nosotros sabemos que seguimos el trabajo, sabemos que en esos partidos si no hubiera entrado una hubiera sido totalmente diferente y yo veo al equipo muy bien. ¿Qué crees que le está faltando un poquito al equipo en casa para conseguir esa victoria que tanto ansiáis? También anotar en casa, ¿qué crees que le puede estar faltando al equipo ahí? Bueno, yo creo que le está faltando el primer gol, abrir la lata y yo creo que el partido del Calahorra sí nos precipitamos y sí nos faltó algo más. Yo creo que intentamos demostrar lo que se había visto en pretemporada y hacer muchas cosas. Pero este partido, viendo el vídeo después con el equipo, viendo la jugada, se hace muy buen partido. Solo falta decidir bien metros finales. Hay muchos contratajes que hacemos del último pase, darla al lado y se queda mano a mano. Tiros que nos salen mal. Creo que es verdad que tuvieron ellos las más claras, pero creo que es engañoso porque tuvimos muchas que decidimos mal. Aparte de eso, preguntarte también un poquito por cómo te estás encontrando tú a un nivel alto también, igual que finalizaste el pasado año. ¿Cómo te estás viendo tú personalmente? Bueno, yo me estoy viendo muy bien físicamente los dos primeros partidos. Es verdad que es justillo, los primeros partidos de la temporada siempre cuesta más porque no es el mismo ritmo de pretemporada que de la temporada. Y es verdad que soy un jugador que me gusta correr y me costaba llegar al final. Pero ahora es verdad que estos dos partidos me estoy encontrando mejor y en lo personal me encuentro bastante bien. Pero yo creo que todos los jugadores estamos muy bien, es muy difícil entrar en el once y hay mucha competitividad por el puesto. Preguntarte por último, por el partido de esta semana, el Barça B, un equipo diferente al Numancia que nos encontramos la semana pasada, un filial. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo afrontáis? Uno de esos equipos además que están ahí en la parte de arriba con nosotros. Bueno, yo creo que ahora mismo la tabla no hay que mirarla. Yo creo que todos los partidos que nos encontramos, la Numancia, este finde por ejemplo, va último y todos vemos el equipo que tiene en Numancia. Sabemos los jugadores que tiene que son para ascender y va último. Yo creo que la tabla no se mira y sabemos que todos los findes va a haber un partido complicado, incluido este el Barça, va a ser de los que tú digas el Barça. Pero es otro más y otro más complicado de los que nos toca. Yo creo que no hay en este grupo ni uno fácil.